porque ayer la nota decía entonces otra cosa, pero voy con la información para que me diga de lo que viene siendo lo que se encontró con ahora los PRIistas. La investigación que está haciendo con la Conagua, y hay que reconocerlo a nivel nacional, pues está siendo pareja, ¿no? Cuando creíamos que sólo iban a llegar hasta el gobernador y sus familias, también nos dieron la sorpresa que hay resultados de la investigación del manejo de ranchos o represos por parte de PRIistas. Y que me explique César Lagarda frente a qué estamos y contra quién entonces, porque me dicen yo ahorita estaba manejando a la conyugia de Alfonso Líaz, pero me dicen que no, porque sí decía la nota nacional. A ver, entonces es contra las sobrinas. Pero se manejó ayer la nota precisamente que era contra quién entonces. A ver, César Lagarda, el delegado de Conagua. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Me da gusto estar contigo y estoy a tus órdenes. A ver, ¿de qué se trata el pasado 13 de febrero? Esto fue lo que dijo David Corenfield en contexto respecto a las sanciones más, dos sanciones más sobre violaciones a la ley federal de aguas, correspondiente a la retención de aguas federales sin concesión, en las que están comprometidos el diputado local del PRI, Samuel Moreno, y el presidente del PRI, Alfonso Elías Serrano. El rancho El Colorado, a nombre de Marilena Elías Córdoba, esposa del diputado y presidente de la bancada del PRI, Samuel Moreno. La sanción fue por la existencia de un represo de concreto, con un diámetro de altura de 3 metros y una longitud de 52 metros. A ver, dime primero si es así esta información contra los dos PRIistas. Frente a qué estamos. Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto. Yo quisiera primero ponerte el entorno histórico. Esto nace de una denuncia donde involucra a cinco personas. En primer lugar, al gobernador del estado, y a su vez se pone la denuncia también, al mismo tiempo de que se acusa que el gobernador del estado tiene un represo sin autorización en su rancho, el rancho Pozo Nuevo, se acusa también al diputado Samuel Moreno, al señor Alfonso Elías, a Ernesto Gándara, al licenciado Cano Vélez y a Claudia Pablo Viche. En ese sentido, la Comisión Nacional del Agua operamos nosotros en base a las denuncias ciudadanas y esas fueron el total de denuncias que recibimos. Empezamos entonces, por antigüedad, a hacer las respectivas investigaciones y las respectivas verificaciones. Yo quiero aclarar que la Comisión Nacional del Agua, en base a la Ley de Aguas Nacionales, no operamos en función de las personas, sino hacemos la investigación en función de los terrenos, de los ranchos, o de las ubicaciones de las denuncias que nos llegan. Entonces, como ustedes estarán enterados, precisamente hicimos la investigación en el rancho Pozo Nuevo, donde la denuncia nos decía que era del señor gobernador, y el resultado fue que efectivamente encontramos ahí, pero quiero aclarar a nombre de personas físicas y de una persona moral ese rancho, y en ese sentido se procedió a hacer la investigación y al final a dictar la resolución administrativa que en este momento está en el proceso. ¿No aparece el gobernador en los documentos como gobernador del rancho? No, no aparece, aparece su familia. Ah, eso es muy importante. Entonces, el gobernador tenía razón. No aparece él como propietario del rancho, sino ¿quién aparece? Aparece Guillermo Padrés Dagnino, que es su hijo, y Miguel Padrés Molina, que es su sobrino, y la persona moral, que es Héctor J. Padrés, Sociedad Anónima de Capital Variable. A esas tres figuras fueron las que la Comisión Nacional del Agua, en base a la ley, procedimos a hacer las notificaciones, los comunicados, y ellos a su vez, presentar aquí las pruebas que a su derecho convenían. En base a todo eso, como están ustedes enterados, hace aproximadamente nueve días, se dictó una resolución y se hacen una serie de orden, se hicieron una serie de ordenamientos. Muy bien, en ese entorno quiero explicarlo. Exacto, entonces aparecen sus hijos y sus hermanos, entonces hay que decirlo, porque en su momento es el gobernador, tenía razón y dijo, no aparece mi nombre, en los documentos aparecen a sus hijos y hermanos. Así es, y de igual manera, entonces nos fuimos a la investigación del rancho El Colorado, donde nos habían denunciado la propiedad de Samuel Moreno, y no encontramos tampoco ningún documento donde involucrar a Samuel Moreno, sino que encontramos a la señora María Elena Elías Córdoba, como la propietaria y poseedora de todos los derechos de ese rancho. De igual manera, al momento de hacer la verificación y la investigación en el rancho La Cieneguita, donde se había también denunciado al señor Alfonso Elías, allí no encontramos tampoco ninguna referencia al señor Alfonso Elías, sino que encontramos ahí las propietarias, las señoritas Nora Elías Brown y Beatriz Laborín. Ellas son las propietarias, Beatriz Elías Laborín, ellas son las propietarias de esos... ¿Son sus cónyugos y sus sobrinas? Son sobrinas, son hijas de Alejandro. ¿De su hermano? Así es, es un rancho que quiero especificarlo, en este momento un poco abandonado, no está en producción, no hay ganado, la casa está destruida y el represo está en total abandono. A ver, entonces, y te pregunto, ¿cuál es la ilegalidad en ambos ranchos? En ambos ranchos, la única ilegalidad que se fundamentó legalmente fue la ocupación de zona federal o de un cauce federal mediante la obstrucción de un represo en cada rancho. El represo de la señora Marielena Elías Córdoba es el tamaño de una alberca, es un represo muy pequeñito, no se usa en términos productivos, ni en términos de ganado, es parte de la casa ahí como un pequeño laguito de 17 metros de ancho por 52 de largo, es una alberca. En el caso de la propiedad de las señoritas Nora Elías Brown y Beatriz Elías Laborín, es un represo más grande, es el más antiguo, tiene aproximadamente 60 años de antigüedad, hecho con procedimientos que se usaban hace 60 años, a base de piedra y cal, entonces todo eso en la inspección y en el dictamen se verificó, los dos represos son hechos de mampostería, ahí no se utilizó concreto. Entonces, en el caso de la denuncia para Ernesto Gándara, para Claudia Pablo Viz y para Cano Vélez, la verificación resultó que ellos, ninguno de los tres, ha hecho ninguna obra que obstruya ningún cauce federal, ellos tienen sus pozos acreditados 100% con permisos y vigentes, entonces en esos casos, pues no hubo ninguna investigación ni ningún acta administrativa que seguir. ¿Y con qué valor? ¿De qué valor? Bueno, primero vamos por partes. ¿Cuánto, para dimensionar, explícanos, por favor, auditorio, qué tan grave es la sanción o la violación de estas propiedades? Me dices, ciertamente es del tamaño de una alberca, no es tan grande. El otro también, las sobrinas de Alfonso Elías, ¿es así también, de una alberca? Es más grande, ese sí es un represo que en este momento no está lleno, pero aquí lo que funciona es su capacidad de almacenamiento, cuando en su momento se pueda presentar una lluvia que propicie que se llene a su máxima capacidad. Ese represo tiene capacidad para almacenar a su máximo nivel 165 mil metros cúbicos. Yo referiré, en el caso del hermano y el hijo del gobernador, ahí hay capacidad para almacenar un millón y medio de metros cúbicos. En el caso de la señora Marielena Elías Córdoba, hay capacidad para almacenar 25 mil metros cúbicos. Son diferentes tamaños, son diferentes condiciones. Las sanciones... ¿Y la irregularidad es porque están, en el caso de los periodistas, obstruyendo también o no tienen concesión para el manejo de agua, que es agua federal? Pues no sabemos si sean periodistas Marielena Córdoba y Norelías Brown, porque la Comisión de la Ley de Agua Nacional... A ver, yo entiendo tu cuidado, pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos, César. Pero yo tengo que ser muy enfático. Exacto. La Comisión Nacional del Agua y su ley, no quien sea, aún el presidente de la República, aún el gobernador, aún un presidente municipal, aún el empresario más encumbrado de Sonora, de Hermosillo y de este país, tiene que cumplir con la ley, tiene que... Estoy de acuerdo, pero no puedo desvincular, César, no puedo desvincular, estás de acuerdo, estamos hablando en la cónyuge del coordinador de los diputados del PRI, es decir, y preguntamos, pues, ¿de dónde compró el rancho también? Igual a los periodistas, como le cuestionamos al gobernador, o sea, aquí somos parejos, y tenemos... Está vinculado tanto el gobernador, tanto el rancho, el gobernador, con su familia, de dónde y cuánto costó, pero como los periodistas también, entonces, por eso me refiero... La nota periodística es, más hay un particular, es que son políticos. Alberto, tú lo vinculas, yo no, la ley no vincula partidos al gobernador, yo no lo vinculo. Si por ustedes fueran y ni hablaran de ello, yo por eso vinculo a políticos. Nosotros, si tú tienes una obstrucción en tu propiedad en un causa federal, yo voy a aplicar la ley y no me voy a aplicar que eres... Por eso yo vinculo a políticos y parejo, César, no me ando con esas formalidades. Pero yo tengo que ser muy puntual, Luis Alberto, muy puntual para nosotros, es más, el nombre no nos interesa, entonces nos interesa el previo, el lugar. Pero ¿cómo no va a interesar el nombre? Claro que va a interesar... Oye, si un político prominente, una autoridad de cualquier partido, no va a interesar de cómo se hizo de ese rancho o el permiso, si es una autoridad, claro que interesa el nombre, discúlpame, César, pero te tiene que interesar... Nosotros tenemos que aplicar la ley quien sea, quien sea el más humilde productor hasta el más encumbrado productor, el más humilde... Volvamos entonces a la irregularidad, no a los términos, porque para no... para no... Es decir, volvamos a la irregularidad, para no perdernos el tema, César, entonces, la irregularidad en caso de la esposa de Samuel Moreno y las primas de Alfonso Elías, los sobrinos de Alfonso Elías, a través de su hermano Alejandro, ¿cuáles son? Es... ¿Qué me preguntaste, perdón? Las irregularidades, en el caso de la esposa de Samuel Moreno y las sobrinas de Alfonso Elías, a través de su hermano Alejandro. Así es, ocupar un cauce federal sin el permiso correspondiente, a través de la construcción de un represo de 25 mil metros cúbicos y de otro represo de 165 mil. ¿Cuánto tenían así de irregulares? Uno tenía aproximadamente 60 años entre la edad y otro entre 45 y 50 años. ¿Nunca habían sacado permiso? Nunca. Muy bien. Es decir, ¿cuánto es la sanción para ellos? Ellos, la sanción para... es de ciento... perdón, déjame ver aquí el dato. Son 100 mil 935 pesos. ¿Para cada uno? Para cada uno. Esta es poca la sanción, es decir, y aunque ahorita voy con la reacción de ellos. La pregunta es esa... ¿Por qué es poca? Pero yo creo que no sé si tú tienes alguna base para decir si es mucho o poco, porque esto es en base a una ley, a una disposición hacendaria, a unos salarios mínimos. Por ejemplo, mira... En comparación al gobernador fueron más de cuatro millones de pesos. Me imagino también que va en comparación a la irregularidad. A eso me lo digo, ¿no? Héctor J. Padrés y el sobrino y el hijo del gobernador, ahí se encontraron diez irregularidades. Si tú sumas las diez, dio la cantidad especificada. En este caso, una infracción, una infracción. Por eso, si vamos a comparar, comparemos bien. Obvio. En el caso del señor Héctor J. Padrés y socios, cometieron diez infracciones y así se calificaron. Y en el caso de María Elena Elías Córdoba, una infracción y así se calificó. Y en el caso de Nora Elías Brown y Beatriz Elías Laborín, una infracción. Por eso no podemos decir que es mucho o poco. Muy bien. Diez generó la familia Padrés y una en cada caso de lo que estamos comentando. César, la pregunta entonces es, pues, ¿quién? ¿Cuántos ranchos más hay? ¿Y cómo están, César? Porque si están saliendo en Gotero, imagínate, es lo que sabemos. Está, me dice, Ernesto Gándara está bien operando el rancho que tiene. No tiene ninguna obstrucción a ningún cauce federal. Ni Claude Pavlovich ni Canoveles. No, es el único, vuelvo a aclarar, el único propietario directo es Canoveles, es el que encontramos como propietario. Claudia Pavlovich no es propietaria de ningún rancho, es su suegro, es el señor Luis Torres. Y en el caso de Ernesto Gándara es Martín Gándara el propietario. Es importante señalar. Claro, como están en los documentos. ¿Cuántos más tienen rancho? Por ejemplo, ¿cuántos tienen esos ranchos que tiene Claudia, Ernesto Canoveles? ¿Qué tan grandes son? Para darnos la idea. No, nosotros no, nuestra función no es medir el tamaño de los ranchos ni el ganado que hay. La ley de aguas nacionales, nuestra función es únicamente en los cauces, arroyos, quebradas, ríos federales y verificar que no haya ningún almacenamiento, obstrucción de agua sin el permiso correspondiente. ¿Cuántos más estarán así? Entonces, me imagino que los demás es profepas. Tenemos registrados en Sonora con todos sus derechos legales 930 depósitos, almacenamientos de agua superficial con todos sus derechos. ¿En regla? En regla. 930. ¿Y quiénes son los propietarios? ¿Se puede decir? Es una lista muy grande. Pues sería bueno hacerla ¿se puede hacer pública la lista? Sí, sí, claro. Por ser manejo de aguas federales yo creo que sería correcto. Todos son públicas. Acuérdate que nuestro registro es de registro hasta pública. pues si está en la página de internet ahorita mismo la leo, es decir, si está. Ya está. Así nada más que está a nivel nacional. No hay que entrar en la página de Repda Nacional. Ahí viene todo el país. Repda, Registro Público de Derechos de Agua. Registro Público de Derechos de Agua. Muy bien. Ahí vienen todos. Y 930 en Sonora cumplen con todos los requisitos de ley. ¿Y cuántos no, César Lagarda, delegado de Conagua? ¿Hay otros más registrados que no cumplen? Sí, sí, estamos en ese proceso. Hemos llegado a un acuerdo con la Unión Ganadera, la Unión Ganadera Regional de Sonora. Vamos a abrir una ventanilla junto, ahí en la Unión Ganadera y vamos a tratar de abrirla en todas las uniones ganaderas. para regularizar para que se acerquen y primero hacer el censo y ver en qué condiciones y cómo están. Primero, hay arroyos que no son causas federales. César, discúlpame, César, tengo que hacer un corte, vuelvo contigo, ¿me permites? Muchas gracias. Porque está muy interesante. Estoy hablando con César Lagarda, me está dando los datos duros de cuántos ranchos hay, quién los tiene, cómo van a proceder y está el caso de César Bleyzifer también para que me comentes eso al respecto. Vuelvo con César Lagarda. La mañana con 51 minutos estoy hablando con el delegado de Conagua, César Lagarda, me está confirmando la multa contra, en este caso, a ver, ¿con quién se va la multa entonces? ¿Se va con los cónyegos, los familiares de los priistas o contra ellos? Pues obvio, los que están en los documentos que aparecen es la cónyuge de Samuel Moreno y las sobrinas de Alfonso Elías. Así es, sí, contra los propietarios de los terrenos. María Elena Elías Córdoba, en un caso, del rancho de Colorado y en el rancho de la Cineguita, Nora Elías Brown y Beatriz Elías Laborín. Ellas son las responsables de cubrir las sanciones y proceder a lo que se les ha indicado de la remoción de los reservorios de los represos porque nos cuentan con permiso. Muy bien. ¿Están investigando a César Bleisifer también al exdelegado de Conagua? Así es. Eso también es en función de una denuncia ciudadana que llegó a oficinas centrales en la Ciudad de México y de allá nos han dictado la instrucción para hacer las investigaciones correspondientes. Encontramos ya el lugar que es el rancho Chino Gordo estamos en una etapa ahorita donde no podemos todavía manejar información pública porque es un proceso donde la ley nos obliga a ser cerrados, ser discretos porque está ya estamos en proceso de hacer la notificación a la persona que se le ha denunciado para que se presente en las oficinas a declarar y presentar las pruebas que a su derecho convengan una vez que se tome la resolución ya sea positiva o ya sea negativa entonces ya la ley nos permite como ha sido el caso de los anteriores temas que hemos estado hablando de hacerlo público ¿Qué es lo que están investigando en el caso de César Bleyzifer el exdelegado con agua ex subsecretario de gobierno creo ¿no? Así es estamos investigando si cuenta con pozos y estos tienen permiso si algún represo algún reservorio está ocupando algún cauce federal o cualquier otro tema previsto en la ley de aguas nacionales los inspectores hacen la visita formal están ellos habilitados legalmente ¿están a su nombre las propiedades? Todavía no lo podemos determinar porque en este proceso tendrán que presentar las actas constitutivas y la escritura donde se nos diga quién es el propietario del terreno Hay 930 entonces represos dices legales totalmente legales todos sus derechos vigentes Muy bien vamos a consultar la lista pública ¿y cuántos están irregulares? Estamos en ese proceso por eso hemos hecho el acuerdo con la Unión Ganadera para juntos hacer un llamado a todos los rancheros a todos los ganaderos a todos los agricultores que consideren que tienen alguna obra de esta naturaleza para que procedan a registrar y a dar aviso que nos permita hacer un censo y entonces hacer la revisión para ver cuál cumple y cuál no cuál está en un cauce federal y cuál no y entonces ya podemos darle información El que no cumpla sanción Se ve cada caso tendrá que analizarse yo no quisiera adelantar este tipo de determinación hasta en tanto pues no podamos ver este a detalle en la situación de cada uno de ellos Muy bien ¿Tienen hasta cuándo para regularizarse esto? Porque estamos digo a raíz de hicieron público lo del gobernador Conagua en su momento en septiembre pero vemos que esto puede vincular pues vimos que no son casos con esa dimensión del gobernador los de los peristas pero también es pues falta de respeto a la ley pero vemos que puede haber muchos más casos entonces es decir son 930 legales regulares y puede haber cuantos aproximados más que no están dentro de la ley por lo menos No es correcto especular porque se ha hablado mucha información pero sin ninguna base la única autoridad que en su momento con bases técnicas con bases geográficas y con verificación región por región y cuenca por cuenca los que podamos determinar cualquier cosa que yo diga en este momento es una imaginación es una especulación yo creo que junto con la unión ganadera al final podremos determinar exactamente en qué situación de qué tamaño son los probables reservorios o represos o presas pudiera haber que no cumplan entonces por lo pronto ahorita no es correcto dar una cifra sin tener las bases en el respaldo correspondiente Te agradezco mucho la información gracias César Gracias a ti y muchas gracias por tu interés y pues es la obligación nuestra manejar de forma transparente clara la información pues para evitar lo que yo te decía ahorita especulaciones y confusiones Muchas gracias Gracias Buenos días Hasta luego Vaya mundo chef Nos encontramos en el mes ¡Gracias! Gracias 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 Gracias